¿Cómo se va a explicar el proceso de elección de las candidaturas para las próximas elecciones municipales y forales? El curso recién iniciado va a estar marcado sin duda alguna por diferentes convocatorias electorales, fundamentalmente las que afectarán el próximo mes de mayo a nuestras instituciones más cercanas, los ayuntamientos y a las diputaciones forales. Un ciclo que la izquierda soberanista e independentista que conformamos los mujeres y hombres de Escalería Bildú nos lo marcamos como una oportunidad para fortalecer y contribuir a este proyecto político que llevamos cuatro años desarrollando. Hemos aprovechado los últimos meses para ofrecer herramientas de participación, de crítica y de aportación, tanto de cara a la elaboración de nuestro programa como a enriquecer la apuesta política, el proyecto político que llevamos desarrollando. Igualmente, el proceso para la elaboración de las listas lo hemos querido plantear de la manera más participativa posible. El proceso lo hemos iniciado con la conformación de candidaturas para el Gobierno de Navarra, las diputaciones y los ayuntamientos de las capitales. Posteriormente, en los próximos meses pasaremos a anunciaros quiénes serán los candidatos al resto de municipios del resto de pueblos. Por lo tanto, anunciaros que el próximo sábado Escalería Bildú presentará las cabezas de lista de nuestra coalición para Araba y Gasteiz, por un lado, y por otro lado para la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y a lo largo del mes de octubre presentaremos las candidaturas de Nafarroa e Iruña, de Vizcaya y de Bilbo, y también para el Ayuntamiento de Donosti. Todas las candidaturas han sido elaboradas a partir de las propuestas realizadas y debatidas por las bases sociales de la coalición y por quienes desde su acción al proyecto de izquierdas y soberanista de H. Bildú han querido tomar parte en este proceso que hemos abierto. Por lo tanto, en los próximos días se irán conociendo públicamente a las personas que van a representar a Escalería Bildú a partir de mayo de 2015. Somos conscientes, a la vista está, que a nivel informativo los nombres son importantes, pero queremos recalcar que, aunque en nuestro entender, la mayor relevancia en esta cuestión es el proyecto y el programa que vamos a defender en el ámbito institucional, sobre todo porque la coalición tiene como prioridad seguir impulsando un cambio de modelo, no solo político, sino económico y social también. El proceso de elaboración del programa sigue en marcha y las aportaciones recogidas en los diferentes ámbitos habilitados por la coalición definirán las prioridades y los retos de nuestra intervención a futuro, sobre todo en el marco local, marco más próximo para el conjunto de la ciudadanía. Somos conscientes de que los retos serán decalados. Afrontamos una complicada situación política y económica que requiere respuestas y compromisos claros y concretos ante las políticas de recortes de los derechos sociales y servicios públicos, de agresión a la autonomía municipal, de imposiciones desde Madrid. Esos retos han estado presentes a lo largo de estos últimos años, pero van a seguir estándolo. En tanto en cuanto los gobiernos de Gasteiz y de Madrid se empeñan en las mismas políticas de recorte neoliberal que provocaron la crisis y que consecuencias tan graves tiene para el conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, también queremos decir que aunque preparar las elecciones es importante, no queremos quedarnos solo en eso. No queremos que las previsiones, los intereses electorales o la incertidumbre por los resultados condicione o paralice nuestra intervención municipal. El proceso electoral debe ser un elemento más para profundizar en el cambio político y social, en el cambio de modelo para fortalecer y expandir un proyecto de país que pasa por emprender desde todos los ámbitos políticos y sociales en el camino hacia la soberanía. Y en la vía vasca hacia la soberanía, hacia la construcción de Euskal Herria, las instituciones locales y forales deben de ser una pieza fundamental. Esa es la base de Euskal Herria Bildu, la transformación social y económica desde y para la sociedad vasca, desde y para Euskal Herria.